Con placas de Michoacán Nadie maldiciaba Porque esos dos ocupantes Sabían lo que traficaban Llegando a cuatro caminos Había un reten de soldados Que juntos con judiciales El alto se los marcaron Prociendo paró la combi Pero nada le encontraron Pro siguieron su camino El miedo no conocían Salieron de Michoacán Haciendo una travesía Y cruzaron Guanajuato Cuando la noche caía De Querétaro a San Luis La hicieron en hora y media Pero al llegar a Muisache Detuvieron su carrera Otro reten general Estaba en la carretera A los toros del jarán Los caballos de allá mismo El jefe y aquel reten Miro a Rosendo y Ramiro Saquen el motor muchachos Esos traen algo escondido El jefe de aquel reten Fue un traficante de fama El clavo se lo encontró A la combi anaranjada Rosendo y Ramiro Presos por muy buena temporada Música 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 Música